En este tutorial te mostraremos cómo editar el nombre visible de los usuarios. A veces los usuarios no establecen los nombres para mostrar al momento de crear sus cuentas, así que para rellenar ese campo podrías copiar el nombre y el apellido del usuario, pero hacerlo en WordPress normal va a llevarte mucho tiempo. Es por eso que usaremos el editor masivo de usuarios WordPress. Este plugin contiene una herramienta de búsquedas avanzadas con la que podrás filtrar tus usuarios por rol, estado, fecha, etc. También puedes hacer cambios masivos. Descarga el plugin usando el enlace de la descripción del video. También te dejamos el enlace a nuestro tutorial escrito. Si quieres editar el nombre visible de los usuarios, primero debes filtrar los usuarios que quieres editar. Para ello usaremos la herramienta buscar. En rol debes seleccionar qué usuarios quieres filtrar. En este ejemplo filtraremos todos los suscriptores y ejecutamos la búsqueda. Ahora que los usuarios se han filtrado en la hoja, vamos a abrir el editor masivo. Editaremos todos los resultados de la búsqueda actual. El campo editar será nombre para mostrar. Estableceremos un nuevo valor. Ahora debes añadir las claves de los campos nombre y apellido. Si no quieres escribirlas, puedes copiarlas de la descripción del video o del tutorial escrito. Por último, ejecuta el cambio masivo. Como ves, los usuarios ahora tendrán un nombre para mostrar. Usando el editor masivo de usuarios WordPress, podrás hacer búsquedas avanzadas y cambios masivos rápidamente. Puedes descargar el plugin usando el enlace de la descripción del video. Visita nuestro sitio web para obtener asistencia en el chat en vivo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más video tutoriales.